La cantante fue abordada por los paparazzi este lunes en Nueva York para preguntarle su opinión acerca del próximo enlace de su exnovio, sobre el que ha optado por no pronunciarse. La confirmación de que Justin Bieber y Haile y Baldwin se habían comprometido realmente el pasado fin de semana, que él mismo se encargó de realizar a través de su cuenta de Instagram, ha logrado que todas las miradas se fillen en Selena Gomez, la ex del cantante con quien protagonizó una inesperada y breve reconciliación el pasado verano, a la espera de una reacción por su parte ante la noticia. A falta de nuevas publicaciones en sus redes sociales que la joven no actualiza desde hace unos días que poder analizar en busca alguna referencia, los paparazzi no tardaron en localizar a la estrella este lunes en Nueva York rodeada de sus amigos. Según el portal TMZ, ella ni siquiera se inmutó cuando le preguntaron acerca del futuro enlace del que fuera su novio de la adolescencia, de hecho, optó por fingir que ni siquiera habían escuchado la cuestión y prosiguió como si nada la conversación que estaba manteniendo con sus acompañantes. siempre después, si lo esperaba a la noche, voy a esperar un tiempo para decir algo que lo siguen, pero el mundo vuelve rápidamente, desde, así que estoy gemendo con todo el que tú, lo permiso de trabajar con todas las cosas, así que estoy comprometido a spending mi vida, y también a conocer toda una parte de ti, te amando completamente y honestamente. Y prometo que lidera nuestra familia con honor y integridad Levanta a Jesús, su Espíritu, guía nos en todo lo que Dios y cualquier decisión que nos hace Mi corazón es completamente y completamente tuyo y siempre te pondré primero Tú eres el amor de mi vida Y tú no quieres pasarla con alguien más Tú me haces mucho más mejor y nos complementamos así Bueno, no puedes esperar para la mejor season de vida Es divertido porque ahora con ti todo lo mismo Lo que más me emocioné es que mi pequeño hermano y mi hermosa Seguimos a ver otra salud y estable María Y mirar por el mismo Dios Te amo realmente es literalmente perfecto We got in a head on the 7th day of the 7th month The number 7 is the number of spiritual perfection It's through Google it Isn't that nuts? By the way, I didn't plan that Anyways, my goodness Do es feel good to have our future securred W're gonna be better at 70 Baby here with you Who finds a wife Fins a good thing and obtains favor from the Lord This is the year of favor Una publicación compartida de Justin Bieber Arroba Justin Bieber El 9 de julio, 2018 A las 3 y 14 pdt de su reacción O la falta de una Se desprende que O bien la estrella es mejor actriz de lo que se le reconoce O la perspectiva de que Justin esté comprometido Le resulta por completo indiferente Bang Showbiz Fuente ¿Quién?